El día que tú te fuiste quedamos todos pensando En el último adiós quedamos todos llorando En el último adiós quedamos todos llorando Salimos de allí muy tristes, llorando desconsolados Pensando solo en el viejo que en el rancho había quedado Pensando solo en el viejo que en el rancho había quedado Te fuiste madre querida y el cielo te está esperando Un grito a tantita adiós y allí nos estarás mirando Un grito a tantita adiós y allí nos estarás mirando El día que tú te fuiste era un día muy claro Y para todos nosotros ese día estaba nublado Y para todos nosotros ese día estaba nublado Del cielo nos estás mirando junto a la Virgen María Pidiéndole por nosotros que seamos unidos en la vida Pidiéndole por nosotros que seamos unidos en la vida Te fuiste madre querida y el cielo te está esperando Juntito a tantita adiós y allí nos estarás mirando